Bienvenidos a nuestra emisión de fin de semana que llega también a los Estados Unidos a través del canal 429 de DirecTV+. Esta noche me acompaña en los estudios de T13 Noticias de Aliaveras y como cada jornada hemos dado cobertura a los hechos que ocurren en nuestro país y fuera de él, incluyendo el ámbito deportivo más adelante con Edgar Galindo. Gracias por su preferencia. Buenas noches. Buenas noches, es un gusto acompañarlos. Damos inicio a la información al norte de la capital donde la Policía Nacional Civil logró el arresto de un peligroso pandillero. Según los agentes captores, el sujeto tiene un amplio récord delictivo y al momento de la captura llevaba una importante cantidad de material explosivo. Tal parece que el uso de explosivos está ganando terreno entre los delincuentes como nueva táctica para amenazar a sus víctimas e infundir terror entre la sociedad guatemalteca. Este sábado un presunto pandillero integrante de la clica Pequeños Sicarios de la Pandilla 18 y que era buscado por la policía fue capturado con una mochila donde transportaba un cuarto de libra de explosivo TNT, un compuesto químico explosivo. Se trata de Denis Aníbal Conde de 28 años, alias El Conde. Este individuo era buscado por la policía desde hace más de dos meses por ser el presunto responsable de realizar ataques armados en contra de diferentes comercios, camiones ruteros y transporte urbano en las colonias de la zona 18. Al sujeto que fue arrestado en la colonia Alameda 3, zona 18, también se le incautó una escopeta hechiza, un cartucho útil para escopeta 12 y dos para ametralladora. Pero según los registros de la policía, esta no sería la primera vez que el aprehendido es puesto a disposición de las autoridades. El capturado tiene 11 antecedentes en la base de datos de la policía, 5 de ellos por el delito de posesión de droga para el consumo, 3 por los delitos de robo y robo agravado, uno más por portación de artefacto explosivo, además de otro por portación ilegal de arma de fuego y el último de ellos por comercio, tráfico, almacenamiento ilícito, cobro indebido y amenazas de muerte. Pese a su largo récord de antecedentes, es evidente que el sujeto caminaba libremente por las calles del país hasta hoy. Mientras tanto, muchos sectores se preguntan qué hace falta esta vez con la evidencia recabada para que sea juzgado con todo el peso de la ley y reciba una sanción que garantice que no volverá a poner a la población guatemalteca en peligro. Seguimos hablando de acciones policiales. Tocho Emanuel Yoc Figueroa, de 34 años, y Sergio Hernández Paredes, de 26, fueron capturados por la Policía Nacional Civil en la colonia La Paz, San Juan Zacatepeques, acusados de intento de secuestro. Ambos viajaban en un vehículo tipo sedán e intentaron plagiar a una mujer de 19 años, pero la pronta acción de los agentes de la comisaría 16 de la PNC evitó el secuestro y después de una extensa persecución se ejecutó el arresto de los presuntos delincuentes. Más tarde fueron presentados ante juez competente. Y si hay guatemaltecos que no pagaron el impuesto de circulación de vehículos por falta de recursos económicos, nada garantiza que lo hagan ahora con una multa del 100%. Cifra que podría aumentar si transitan por uno de los retenes montados por el Departamento de la Policía Nacional Civil en puntos estratégicos. Después que la Superintendencia de Administración Tributaria solicitara apoyo a las autoridades de tránsito para sancionar a los automovilistas que se movilizan en las carreteras del país, sin hacer efectivo el pago de impuestos de circulación de vehículos, el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil mantiene una serie de operativos a nivel nacional para multar a los conductores que infrinjan la ley. El Reglamento de Tránsito establece que todo conductor debe portar la documentación necesaria al estar tras un volante. Entre ellos figura la constancia del tributo en mención. Las autoridades refieren que todos los policías y oficiales de tránsito a nivel nacional les fue dada la orden de realizar verificaciones sobre el pago del impuesto. Continuamos este fin de semana con operativos instalados en distintas rutas del país en el cual estamos dándole seguimiento a la verificación del pago de impuesto de circulación a todas las personas que se conducen a bordo de los vehículos que circulan en las distintas vías públicas. Hasta el momento ya se tiene verificado a través de un centro de monitoreo instalado en el Departamento de Tránsito de la PNC, donde los guatemaltecos hacen en su momento la constancia a los agentes de PNC que ya han comprado el impuesto de circulación pero no portan nada que los acredite. Con el nuevo sistema para hacer efectivo el pago de dicho tributo, muchos guatemaltecos han reiterado en más de una ocasión a las autoridades que ellos ya han realizado el desembolso. Sin embargo, dicen no contar con la constancia requerida. Es por ello que la información es corroborada a través de la página de Internet de Clara Guate. Hasta el momento hemos estado en reuniones con la SAT para poderles dar el apoyo necesario y poder supervisar, ya que tenemos conocimiento que más de 600.019 vehículos están pendientes de pago del impuesto de circulación y también equivale a un 40% del parque vehicular. Las reuniones con representantes de la SAT continúan y según refiere el último informe, tal parece que los guatemaltecos pendientes de dicho pago no han demostrado interés en cancelar la tributación. Desde 1994 se conmemora cada 9 de agosto el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Uno de los principales objetivos es celebrar en el mundo la valiosa y peculiar identidad de las distintas etnias naturales. En el marco del Día de los Pueblos Indígenas, la Comisión contra la Discriminación y el Racismo en Guatemala, Codisra, suscribieron un convenio de cooperación con organizaciones campesinas con el objetivo que las reinas Rabin Ajao sean tomadas en cuenta después de sus respectivos reinados. Ello porque muchas de ellas son objeto de discriminación y olvido al finalizar su reinado por algunos sectores de la sociedad. Por otra parte, indicaron también su preocupación por la pérdida de identidad en algunas etnias, quienes han adoptado costumbres extranjeras olvidándose de las propias. Además, hicieron un llamado a la población general a fomentar las tradiciones y costumbres que son características de las distintas regiones de nuestro país. También pidieron a las autoridades promover los lugares como destinos turísticos para que el mundo pueda conocer las tradiciones y costumbres de Guatemala. En el mismo tema, la comisionada presidencial contra la discriminación y el racismo indicó que es imposible evitar la migración de los pueblos indígenas pero hace un llamado para que se respete al viajero y también se respeten sus costumbres. La migración es uno de los fenómenos que la mayoría de países de América Latina afrontan especialmente aquellos en donde existen varios grupos sátnicos quienes muchas veces sufren de discriminación y abuso cuando viajan en busca de mejores oportunidades de vida. Sin embargo, al momento de viajar la identidad con el lugar de origen se pierde. Es por ello que en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas personeros de Codisra hacen un llamado a defender la identidad de los pueblos indígenas y el respeto por aquellos que viajan en busca de mejoras personales. Hay un tema importante que hay que recalcar y resaltar en este 9 de agosto es el tema de la identidad y de la autoidentificación que por el temor a ser discriminados desafortunadamente muchas personas que migran hacia las ciudades no quieren decir que son indígenas por el temor de decir que son indígenas y que se les discrimine y en este marco creo que es parte del proceso que debemos de tener de decir no más discriminación. Gutiérrez indicó que actualmente el trabajo es con los menores para que las costumbres no se pierdan y las oportunidades puedan brindarse en su lugar de origen por lo que hacen un llamado a las autoridades correspondientes a descentralizar las oportunidades para las personas del interior de la república. Sin duda alguna Guatemala es un mestizaje porque legítimamente los mayas hace 500 años que no están sin embargo hoy la constitución reconoce a través del artículo 4 el derecho a la identidad y eso es a lo que nosotros lo tenemos que apostar. Si ha crecido el mestizaje no es que haya crecido el mestizaje se está perdiendo la autoidentificación y a eso hay que apostarle ahora a definir a la juventud y a la niñez y por eso es que Codista también le ha apostado a la red de la niñez y a la adolescencia para apostarle a la identidad y a la autoidentificación. Ya es ganancia que un niño pequeñito hoy porte su traje porque muchos niños ni siquiera eso quieren hacer ahora. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.